Este es un momento para incluirnos, para reconocernos, mirándonos a los ojos, no para dividirnos y menos, menos en la música, en el arte, muchachos, por favor. Es lo último que nos queda, lo último que nos queda. Según el secundario, en otro secundario, en otro secundario, con una bandera de metal y una de pop, y una de folclore, ¿por qué no? Son las 4.54 pm del 1 de julio, día súper importante, voy a tocar por primera vez en Roca al Parque, aniversario 25. Yo siempre había soñado estar en Roca al Parque, tuve la oportunidad de ir en dos ocasiones como público. Nunca pude estar como con mi música, ni con equimosis, ni como solista antes, porque las cosas no se dieron, porque no era el momento, quizá no existía como esa apertura de festival o en general. Así que para mí es como un sueño hecho realidad, me siento brutamente feliz de estar aquí. Tengo nervios, obviamente, porque es algo importante para mí, no es como cualquier cosa. Al mismo tiempo, mucha adrenalina. Vamos a tocar una canción de Quimosis, se llama Solo, que compuse con Andrés García, con Esteban Mora, en el año 93, puede haber sido 92. Pero me da mucha alegría, pues es como la historia de mi vida. Quimosis estuve dos años ahí, 12 años, eso sí, es importante. Estaba pensando como mierda, que otra canción podemos plantar para el Roca al Parque. La Metallica es mi banda favorita, vamos a buscar un clásico de Metallica y vamos a tocar Sican Destroy de Metallica. Para todos los hermanos que por ahí decían, no, que este man, ¿por qué va a tocar en Roca al Parque? Pues no, vamos a tocar Sican Destroy, espero ir a... Yo primero me puse a escuchar la canción, iba en el carro para el ensayo y yo dije, esta canción dura 7 minutos, hermano. No sé, y cantar en inglés es un coñazo para mí, pero bueno, pues igual conozco esta canción desde hace muchos años, vamos a verla, proponer a los muchachos, que le pongo un chat a la banda. Muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que podemos tocar Sican Destroy en el Roca al Parque? Todo el mundo con iconitos de fuego, de manos así, no, pero hueón de una. Y yo hueón, eso dura 7 minutos, hermano. Y eso es downpicking, esa vaina es bien difícil, uno no ha practicado. Siempre les digo a los muchachos, si tocamos Sican Destroy es porque sobrevivimos a esta mierda, hermano. Es la última canción del setlist. Para mí, un artista como Joe de Arroyo es rockero, un artista como Diomedes Díaz es rockero, un artista como Octavio Mesa, que en el año 62, y muchos de nosotros no hayamos nacido, estaba insultando al patrón y estaba diciendo, y pues puta, al patrón. En esa época, ese mal era un rockero, pero era un campesino que hacía música huásica. Entonces, el rock es una actitud realmente, cada uno es libre de pensar como quiere, ¿me entiendes? Para mí, eso es una libertad, eso es un rock. La tarima te está esperando y allá, esa plaza está llenísima para disfrutar contigo. Un aplauso para Juárez. Gracias a todos, se los quiero. Gracias a todos. Estaba ahí como en la habitación, estudiando pues como las canciones, repasando cosas, y de repente me empiezan a entrar como 7 Whatsapp, mi hermano, un amigo por allá, Rafa, todo el mundo, oye, no, que te está buscando Fito Paez, y yo, mierda, que quiere que cante una canción, y yo, no, pero es que dos horas antes del show, ¿cómo me la va a aprender? Y no, 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 o sea, estaba aprendiéndome la de Metallica, y repasando otra, a la del Jove Arroyo también repasándola, y yo, mierda, tengo muchas canciones en mi cabeza, muchas letras, pero no, no, este man es Fito, que puta, yo amo a este man, soy muy fan. Como le digo, que no, que hago, que pena, puta, súper angustiado, nada, el man me llamó, me dijo, Juanito, disfruta, montate, o sea, simplemente toca la guitarra y canta lo que quieras. Va a ser un honor para mí, primera vez en mi vida, pues montarme con Fito, Dios mío, por favor, brutal, muy, muy increíble. Y recuerdo como ese momento, escucho la voz mía y yo digo, marica, no tenía ni puta ayuda de cantar, pues era muy fuerte, he podido aprender muchísimo a cantar y, no sé, como a sentirme más cómodo en el escenario. Amar a la mujer que se pare, amar a eso no hay nada más, ama a tu hermano, ama a tu raza. ¿Qué chingas, Juanito? A ver, va a estar buenísimo, por favor. Vamos a estar aquí. Gracias, papá. Gracias, bro. Y voy a jugar con los... O sea, jugados, desatados, 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 desatados en pie. Ay, qué mundo soñador. Gracias, chingas, chingas, chingas. Qué legal, chingas, hermano. Hay que estar pendientes, porque a qué horas, no sé en qué ordené la canción. Bueno, partan 15 minutos. Ya, ya, ya. Un invitado especial de los 25 años de Roca al Parque, Orgullo Estridente, Juan Esteban Aristizábal, de Medellín para el Mundo. Migue. Ayúdenme a recibirlo con un... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo... A Dios te pido que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde. A Dios te pido que te pides a ir al que más nunca te me vaya. Han venido unos amigos a visitarme, y yo dije, estaban en el canterino conmigo, estábamos ahí hablando de música y de todo, y yo veo a estos manes ahí parados, yo digo, hey, no. ¿Cómo no voy a invitar a estos manes a cantar conmigo? No joda. Y aquí está, mi querido Andrés Cepeda. ¡Vamos a ver con el seta! 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 La verdad es que el festival es una nota, es una cosa muy importante para la ciudad, para los músicos, yo creo que incentiva mucho como que la gente, la gente joven y sobre todo de pronto piense algún día, tomar un instrumento y armar una banda y soñar con estar en ese escenario algún día, que es una ciudad que es muy importante para mi y cada que vengo es muy especial. Yo soy Juanes y esta fue mi experiencia local party para Xoco.